Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo aumentar el volumen máximo en cualquier teléfono Android. Perfecto, para ello entonces tenemos dos opciones. La primera sería hacerlo desde los botones que se encuentran en las partes laterales. Ahora también lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentra por ejemplo el icono de la batería, también en la conexión Wi-Fi. Entonces aquí depende de qué dispositivo Android tú tengas, pues vas a encontrar por ejemplo el botón para subir y bajar el volumen. Entonces siempre vamos a verificar que esté en lo más alto. También lo puedes hacer desde la ruedita de configuraciones. Mira, entonces vamos a dirigirnos a donde dice sonidos y vibración. Y aquí pues puedes, por ejemplo, controlar los sonidos multimedia, en este caso sería cuando tú reproduces algún video. Sí, también la alarma, tonos de llamada y actividad. Entonces aquí nosotros vamos a tener el control del volumen como tal. Tú puedes, pues, modificar según creas conveniente. Y listo amiguitos, eso sería todo. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación, pues cada vez que subamos un video nuevo. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.